¡Suscríbete al canal! 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 la pareja no no se ve que haya intención por parte de las agencias que tienen a los dos actores que son agencias este aparte no se ve intención de que generen una marca como pareja no se ve la intención entonces es ahí en donde sin tú no generas marca con una pareja en el biel estás acabado sea muy pocas veces realmente vas a poder funcionar así tienes que tener una pareja famosa aunque sea aunque sea por un tiempo frank en su momento tuvo a drake pero ya no es así me entiendes entonces pues está un poquito complicado el asunto la verdad es que híjole pone ahí un poquito en tela de duda lo que va a pasar es cierto también o sea no me no me pone no me pone de malas ni me pone triste ni nada porque acuérdense también que frank y long lee van a tener otro proyecto que también lo comenté hace no mucho tiempo pueden ver vídeos pasados ahí ahí está van a tener otro proyecto que se llama crazy handsome rich y ese proyecto es independiente a este love syndrome entonces este ahí es donde digo bueno probablemente frank sigue interesado en el mundo del biel sin interesado en estar de aquí para allá en alguna que otra serie en alguna que otra cosita y yo lo agradezco sea definitivamente lo agradezco pero aquí es también donde viene un tema de debate realmente porque él lo he visto en otros actores a trigo en frank no lo puedo 100% asegurar pero lo he visto en otros actores que han pasado los años y su actuación no ve mejora realmente siguen se siguen viendo como unos chicos amateur entiendes y no pueden superar no pueden no 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 llegan a la talla de papeles más fuertes sea por ejemplo vamos a poner un poquito en contexto a la situación frank ha tenido papeles como los de mighty o como el de el de together que fueron sus papeles más grandes en la yemen en años pasados todos esos papeles han sido de chicos muy planos muy tranquilo el asunto todo es el típico es el típico papel del niño rico que se enamora de ti y ya y por ejemplo el de love syndrome pues en teoría sería un papel más de toxicidad más intensidad incluso hasta si tú quieres como que sería un papel de loco me entiendes y los de la yemen no salos de la yemen soy así tranquilito bonito y punto entonces como realmente yo creo que sí de los papeles anteriores a este papel fue un reto no sé exactamente si frank lo logró en la neta no sé si frank lo logró porque yo visto otros actores que no lo logran no logran hacer otro tipo de papeles que no sea de niño bonito entonces pues yo creo que le faltaría también un poquito más de trabajar eso a frank no sea en dado caso de que si sea el problema pues también hay que aceptarlo y reconocerlo y entonces tratar de solucionarlo no también por ese lado para que frank realmente tenga una una carrera fructífera en general de la actuación porque el día de mañana que a lo mejor punto que pueda ser una película más fuerte más intensa biel o no pero más fuerte no la va a poder hacer me entiendes porque no va a llegar al ancho entonces este pues es ahí donde también está ese debate entre esa situación y a ver qué pasa en general en el futuro con frank tananzaran amigos ustedes díganme qué es lo que opinan este realmente les gustaría ver a frank como it en el en futuros proyectos de love syndrome o no este y a quién pondrían en dado caso de que ustedes les gustaría alguna sustitución o cositas así ya los ando leyendo en los comentarios este nos vemos en el siguiente vídeo amigos bye y y y y y y y y y